Hola que tal, bienvenidos a DRTKV, ya viste el título del video, Xiaomi ya es el número 1 en cuanto a ventas de smartphones en el mundo. En este video vamos a platicar de algunas razones que fueron las que lo llevaron a estar ahí o llevaron a la marca a estar el número 1 y como dice el título, ¿ahora qué? ¿ahora qué debe de ser Xiaomi? o más bien, ¿ahora qué podría seguir para esta marca? que hemos seguido muy de cerca aquí en el canal, así que comenzamos. Antes de avanzar con el video quiero que salgan los nombres de los saludos del día, muchísimas gracias a todos los que están aquí en pantalla por haber dejado su presente en el pase de lista, si quieres salir así como ellos es muy sencillo, abajo está la opción de unirse al canal y de dejar, bueno, está la opción de unirse al canal y también dejar el presente en el pase de lista para que salgas aquí en el saludo del día. Ahora sí, yo creo que la razón número 1 y sinceramente la más importante por la cual Xiaomi está ahorita ahí en el número 1 y le ganó a Samsung en ventas, ahora, ¿en qué le ganó? pues en la cantidad de dispositivos que se vendieron en el último trimestre, en el último corte que utilizan las empresas. Hay una razón muy clara y muy evidente de por qué Xiaomi está ahí, porque ellos de todo el mercado son los que más equipos lanzan en la gama media y esa es la gama que desde ahorita se puede ver está teniendo el mayor surgimiento en cuanto a ventas. La gran mayoría de nosotros vamos a comprar un gama media bueno antes de gastar 3 veces o 4 veces más por un gama alta que a lo mejor va a tener funciones muy buenas, pero que normalmente no vamos a necesitar tanto poder o tanta potencia y equipos como por ejemplo el Poco X3 Pro, el Poco F3, los Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G tienen muy cubierto ese segmento de darte potencia máxima, de darte una buena cámara, de darte conectividad 5G, todo englobado en un bajo precio. Entonces creo que hay que ser un poquito muy a lo mejor como que no querer ver que la mayoría de nosotros vamos a adquirir primero con gama alta, un gama media y eso es lo que ayudó de una manera descomunal a llevar a Xiaomi al número uno, hay que ser sinceros, fueron las ventas de los dispositivos de gama media, muchos dirán en gama altas Apple sigue vendiendo la mayor cantidad de dispositivos de gama alta, Apple solo hace equipos de gama alta, Samsung vende también más equipos de gama alta, si Samsung vende también más equipos dentro de esa gama, tenemos los dos foldables, los Note, los S20 o los S vaya la gama alta de ellos, entonces sí, Samsung tiene muchísimos en gama alta, Apple solo vende gama alta, Xiaomi vende algunos de gama alta, pero dense cuenta que los que más lanzan son dispositivos de gama media, entonces esa es la razón principal, la mayoría de nosotros no queremos gastar o los dispositivos de gama media ya cubren algún aspecto que necesitábamos, dígase potencia, dígase cámara, dígase pantalla, dígase conectividad 5G, ya estamos cubiertos con algún dispositivo de gama media y muy probablemente el precio que más nos convenga va a estar dentro de la marca de Xiaomi, y aquí vamos al otro lado de la moneda, ya está en el número 1 y aquí está justo donde se llegó a encontrar, se llegaron a encontrar marcas como BlackBerry, como Nokia, como Motorola y va a depender muchísimo de lo que hace estando en el número 1 en este trimestre, en los años que sigan, para pues si se queda ahí o si viene cayendo justo como todas esas que mencionamos, tiene que resolver el problema gigante con los equipos que es el software, si resuelve eso y mantiene todo como va, yo creo que no va a haber problema por los próximos años al menos para esta marca, pero si en contrario decide que solo hay que lanzar más y más dispositivos de gama media, llenar más y más el mercado, tarde que temprano se va a terminar cayendo como las demás marcas gigantescas de dispositivos que alguna vez pensamos iban a ser inderrocables, entonces sí, eso es lo que yo creo que sigue, que tiene que en verdad enfocarse más en el software, todos lo hemos dicho, todos lo sabemos aquí, el software es lo que más hace que los dispositivos de Xiaomi sean una moneda al aire, es decir, te puede tocar un gran equipo a un gran precio bajo, a una gran experiencia de software, a un dispositivo con un precio bajo, buenas prestaciones, pero un software terrible, entonces ahí es donde creo que tiene que venir el enfoque de parte de la marca, y ni siquiera es algo tan difícil, ya lo tenían, los que recordamos equipos de esta generación, de la generación de caja naranja de Xiaomi, sabemos que en esos momentos o en esos tiempos no estaban tan mal como ahora, es más, hasta el Redmi Note 7 todavía tuvimos dispositivos con MIUI 10 que estaban muy bien logrados, casi cero bugs, casi ningún detalle, a precios bajísimos, con buenas prestaciones, con diseños también bastante innovadores y bastante bonitos para su precio, entonces, si eso fue hace 3 años nada más, bueno, se dice poco, pero ya tiene 3 años más o menos del Redmi Note 7, hay que solo imaginarnos que pudiera recuperar lo que perdió en este último año, desde MIUI 12 para acá, se viene cayendo esta imagen que tenían de software un poquito más allá, porque MIUI 12.5 ya va a ser un año, entonces, si no logran arreglar eso, eso va a terminar siendo lo que derrumbe a la marca, justo como le pasó a Motorola cuando, pues, no quiso a lo mejor adoptar tan rápido diseños más tradicionales de smartphone, Nokia cuando se decidió ir por un software operativo que, o un sistema operativo que no tenía futuro desde su lanzamiento, o por ejemplo, Blackberry cuando también se ensañó en quedarse con su propio sistema operativo cuando ya había unos gigantes en el mercado que eran iOS, que estaba inaccesible para todos, o Android, que a diferencia de lo que tenía Blackberry, Blackberry OS, Android si lo hubieran podido adoptar, todos de ellos terminaron adoptando lo que necesitaban haber hecho a tiempo después, pero ya que era demasiado tarde, Motorola sigue lanzando equipos buenos, pero ya no está ni de cerca de lo que era en su momento, Nokia sigue lanzando equipos buenos, y bastante buenos algunos, pero también ya no está ni cerca de lo que alguna vez fue, y Blackberry ni se diga, está completamente olvidada ya casi por la mayoría de los usuarios, lo recordamos a algunos como aquel pasado distante en que había una marca tipo para ejecutivos con privacidad elegantes, los equipos se llegaban a considerar útiles, pero pues ahora ya no, ahora dices Blackberry y pues sí, una marca que definitivamente ya no se hace presente, y justo esto es lo que tiene que evitar Xiaomi que le pase, también obviamente están los riesgos de que pues pudiera pasar lo que le pasó a Huawei, que en Estados Unidos lo lleguen a bañar, a vetar, a quitar de ahí y pierda el registro, o más bien poder utilizar los servicios de Google, aunque no creo que Xiaomi se lance al mercado americano justo todavía, sabemos que no estamos en la mejor época política del mundo como para que pues Xiaomi decida lanzar equipos dentro de Estados Unidos cuando son claramente equipos que provienen de China, y el sentimiento en ese país hacia el otro país, acabo de mencionar, no es muy bueno que digamos, entonces al menos de ese lado quiero pensar que todavía no lo van a hacer, porque pues sí, conllevaría esos riesgos. Este fue un pequeño análisis de la situación actual de esta marca que, insisto, hemos probado muchísimo aquí en el canal, pero no solo esta, hemos probado otras marcas que también tienen bastante potencial para incluso llegar a estar donde está Xiaomi ahorita, muchas de ellos parecen estar empezando más fuerte de lo que alguna vez empezó Xiaomi, ya te hablaré en otro video sobre esas marcas que tienen promesa, tienen futuro y también tienen que cambiar una u otra cosa para poder llegar a lo mejor a alcanzar el segundo, el tercero, el cuarto lugar en los más vendidos del mundo. Por ahora hay que ver qué decide hacer la marca con su nueva fama, con su nuevo lugar, el número uno, ojalá y terminemos beneficiados todos, tanto la marca como los usuarios. Es todo por este video, pero déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas de esto, crees que es lo que debería hacer la marca, tener ese cuidado de no de caer como las otras tres que mencionamos, o crees que está en un nivel ya tan grande que no importa lo que haga, ya no va a poder caer. Déjame eso aquí abajo en los comentarios. De paso, no olvides suscribirte al canal con el botón rojo que está de este lado y activar las notificaciones con la campanita que está de este otro para que YouTube te avisen cuando subo un video nuevo. Y sí, tengo aquí los Honor Earbuds 2 Lite. Esperen el unboxing muy pronto, ya lo tengo listo, solo comenzaremos a agregar lo que se necesita, las ediciones y ya estará en el canal. Muchísimas gracias también a los miembros del canal, estamos viendo su nombre en la pantalla, ellos apoyan mes a mes. Si quieres salir con ellos, es muy sencillo, ya lo dije al inicio, aquí abajo está la opción para iniciar el canal y volverse miembro, ya que seas miembro estarás aquí con ellos. Muchísimas gracias por haber visto el video, te veo muy pronto con más videos aquí en DerticTV.